¡Suscríbete al canal! Mira, vamos, no se pone, mira. ¿Otro vas a grabar o qué? Si, ya te voy bien, ya te voy bien. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿A qué? Que se va a entrar con él. Dale, coñazo. Coñazo, dale. Dale, dale, coñazo Martín. Dale, wey. Dale, pechito, dale, eso. Ya, ya, pero aguáltame bien. Ya, 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 ya. Lo voy a hablar yo aquí. Yo le voy a hablar con mi maestro, pero lo voy a dar a este mamacuevo. Para me dar acuerdo, voy a dar mucho culo para llevar este armamento a la gente. Aquí voy a llamar. No, voy a llamar. ¿Cómo te llamas vos? ¿Eh? José Ángel. ¿Así, José Ángel? No, pero me voy a poner así. No sé. No sé. No sé. Un apodo. Ya, ya lo tengo. Ya, ya lo tengo. El puño, el puño. 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 Vamos. Dale. esta ahí afuera te voy a dar y me vas a tragar a tu padre esta ahí pendiente vos tenes que dar el tatuaje hey compadre ya estas viendo grabado ajá pendiente ahora pues se quita me desaloja me va en silencio aca se me limpia se me limpia o se me limpia o ah voy apiqui dense de ahí vos 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 ah se trata lo de ajá voy 1 2 3 te grabo así parado o te voy a hacer primero? asi mismo marico yo voy a estar revisando aquí todo esto yo lo voy a sacar 1 2 3 aca 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 tremenda flaca activo ay aca aca ee pa ee pa aca Si no me habías atado la mamarita Dale, pero dale rapido, que son seis meses se me estaba apagando A la pena tío, el rito causa A la pena tío A la pena tío Eh, ¿qué va? ¿qué? No me te reí A verga marica loca Verga pego el rito